Sí, lo asumo con una responsabilidad grande, tuve por ahí opciones, pero al final me decidí por maratón, creo que a mi familia le gustó el proyecto que me plantearon, creo que en lo que he llegado me he sentido bien, me han recibido bien, entonces creo que ya estoy acá con mi familia y lo más importante es que nos vaya bien a todos, grupalmente, compañeros técnicos y por ahí todos estamos con eso del objetivo de hacer las cosas bien y de mostrar día a día, pero contento, contento la verdad de llegar aquí y hacer las cosas bien. Mi objetivo es, pues como le digo, el objetivo es ser campeón y en lo personal pues aportarle mucho al equipo, vengo a trabajar fuerte para el año impuesto y pues aportarle con asistencia, con goles y como le digo, ojalá que al final estemos aquí en la final y que podamos ser campeones. Pues la verdad que no, no fue solo económico, creo que fue una decisión que tomé yo mismo, mi familia, con mi mamá, mi papá y pues me gustó el proyecto que está acá y como te digo, vengo con la ilusión de poder hacer las cosas bien, de poder venir a trabajar fuerte, a ganarme un puesto y como te digo, lograr ese objetivo que tenemos que es, es estar en esa final y poder ser campeón como ahora. Pues la verdad creo que el profe es una buena persona y tenemos muy buena relación y creo que representa mucho para mí, esperemos que todo nos salga bien, como le digo, que podamos estar ahí, que compitamos y que podamos levantar la copa al final del terreno. Ha sido un buen proyecto que el presidente se ha planteado y me explicó y bueno, yo creo que me pareció muy bueno y como tú dices, ha estado en grandes instituciones y en la que estoy ahora es grande también y bueno, yo creo que aquí me va a ir mejor y en toda la que he estado me ha ido mejor, entonces por eso hay que darlo todo y bueno, vamos a dar el máximo como dicen todos mis compañeros. Bueno, yo creo que el presidente fue un objetivo, yo creo que todos vamos a ir aportando su objetivo y bueno, yo creo que aportar mi granito de arena para todos, cada uno de nosotros los que estamos aquí va a ser importante para el nuevo cuerpo técnico que vino, estará al 100% para ellos y bueno, él va a tomar la decisión si estamos adentro del campo o afuera del campo.